¿Qué tal mi gente? Os voy a decir el nombre de la persona que dejó embarazada a la reina Leticia. En su momento todavía no estaba con el rey, pero se estaba hablando en el libro de Jaime Peña Fiel de un aborto que tuvo, decidido por ella, que no quiso continuar con el embarazo y parece ser que ya tenemos el nombre de la persona que fue el que la dejó embarazada. Era un ex compañero de trabajo. Vamos a ver de quién se trata mi gente. Y es que en un artículo del año pasado ya hablaba sobre esto y se hacía eco de uno de los libros en los cuales su primo explicaba todo esto. Que bueno, más o menos el primo como que se llevaba muy bien, era un confidente de la reina Leticia y de repente, por lo que sea, se llevó mal con ella y empezó a ganar dinero a costa de vender sus intimidades. No hasta tal punto que se hizo un libro. Bueno, los ex novios de Leticia Ortiz, un profesor, un sociólogo y un periodista. Te contamos todos los detalles del intenso historial amoroso de la reina Leticia, incluso con imágenes antes de conocer a Felipe VI. Esto no tiene nada que ver con la infidelidad. Aquí lo que vamos a ver, a desvelar quién es el hombre con el que tuvo o podría haber tenido su primer hijo o hija. Leticia Ortiz Rocasolano nació el 15 de septiembre del 72 en Oviedo, Asturias, convirtiéndose en la primogénita de Paloma Rocasolano, enfermera y Jesús Ortiz, periodista. Bueno, mientras que estamos reaccionando este artículo y os voy informando, espero que dejéis eso online. Muchísimas gracias a todos los que se estáis suscribiendo. Y campanita importante para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos que hacemos casi a diario. Bueno, la reina Leticia siguió los pasos de su padre a nivel profesional hasta llegar a convertirse en uno de los rostros más conocidos de los informativos de televisión española, donde estuvo trabajando delante de las cámaras hasta el año 2002, cuando conoció al rey Felipe VI, con el que contrajo matrimonio un par de años después, aunque no se trataba de primer matrimonio de la joven periodista. Y esto fue muy hablado, ¿no? El tema de que los padres fueran divorciados, de que ella ya fuera divorciada, es decir, una serie de cosas que yo creo que es la naturalidad que hay en España, ¿no? En cualquier calle te encuentras, oye, el vecino de aquí se separó, el otro se divorció. Lo que hay, ¿no? Yo creo que eso es algo natural que hay en la vida y, bueno, yo eso no lo vi mal, ¿no? Bueno, Alonso Guerrero Pérez, profesor de Lengua y Literatura, fue el primer marido de Leticia Ortiz. El profesor y la periodista se conocieron en el Instituto Ramiro de Maestu de Madrid. Y dicen que también coincidió, que también coincidió, no sé si en la misma clase, con Pedro Sánchez. Por eso también se está hablando de ese feeling que tienen, de ese tonteo que tienen. Que se está hablando, no de ahora, no es nuevo lo del tonteo. Se habla desde el año 2020 del artículo más antiguo que he encontrado. Es decir, que ya llevarían tres años hablándose de este tipo de temas, ¿no? Bueno, donde ella estudiaba y le impartía clases y mantuvieron una relación de 10 años que iniciaron cuando ella tenía 17 y el 27. Bueno, la pareja contrajo matrimonio en el ayuntamiento de Almendralejo, Badajoz, en 98. Y se divorciaron al año siguiente. Es decir, les duró muy poco el asunto. Cuando Leticia se convirtió en reina Alonso, quiso mantenerse en segundo plano. Hasta la publicación de su libro, El amor de Penny Robinson. Donde relata con pelos y señales la relación que mantuvo con la actual reina de España. Esto me parece lamentable. Es decir, si yo mañana, si el día de mañana sale una chica con la que yo estuve y se hace muy famosa. Es que a mí me da igual que vaya por su lado. Yo no tengo por qué, no sé, yo es que tengo yo, mi pensamiento es trabajar en lo mío, que me vaya bien y ya está. No me quiero ganar dinero fácil a costa de vender o hacerme famoso a costa de otras personas, ¿no? Lo que al parecer me colocaba en la picota era mi relación en el pasado con alguien que había empezado a interesar a todo el mundo. Tu vida se llena de personas que se presentan con la excusa de conocerte, pero en realidad vienen a arrancarte pedazos. Gente sin escrúpulos cuenta Alonso en su libro, ¿vale? Y este sería el chico con el que se casó en su momento. Que se le ve ahí muy jóvenes. Una de las relaciones más controvertidas fue la que mantuvo con el también periodista David Tejera. Este sería, este sería el periodista, os sonará la cara muchísimo, ¿no? No recuerdo exactamente que si ha estado en la 4 y creo que en CNN Plus, si no recuerdo mal. Me suena de varios, de varios, a ver, ya lleva bagaje este señor y recuerdo haberlo visto en varias cadenas distintas, ¿no? Bueno, con el que mantuvo una relación de más de 3 años con David Tejera. Este sería el padre del bebé que esperaban, pero que abortó la reina Leticia. Bueno, el periodista Jaime Peña Fiel aseguraba en su libro Los 80 de Sofía que lo grave de esta historia es cuando conoció a Felipe el 17 de octubre de 2002 durante una cena en la casa de Pedro Herquicia. Leticia no solo tenía novio, el periodista David Tejera, que es el que tenéis en pantalla, sino que estaba embarazada de este, ¿vale? Uno de los primos de la reina Leticia, David Rocasolano, contó en su libro Adiós Princesa que Leticia decidió poner fin a ese embarazo de manera voluntaria un año antes de comprometerse con Felipe VI y añade que David Tejera desconocía que su entonces novia estaba embarazada. Ojito, ojito, que le habría ocultado el embarazo porque no querría tener un hijo o una hija con él y decidió tomar una decisión que creo que se debe de tomar en conjunto, ¿no? Sé que está en el cuerpo de ella, pero bueno, yo creo que hay que llegar un poco a ciertos acuerdos, ¿no? Con la pareja, ¿no? En fin, tema bastante delicado, por cierto. Poco antes de conocer a Felipe VI, la reina mantuvo una relación sentimental con Kitty Muñoz, explorador, científico y sociólogo, que por aquel entonces tenía 43 años y Leticia, 23. Según la periodista Pilar Aires, Leticia trabajaba en CNN Plus y acababa de romper con el periodista David Tejera. Kitty Muñoz era un soltero de oro, un navegante trotamundo. Fue un romance en libertad que duró dos meses hasta que Leticia conoció a Felipe. Kitty encontró el amor en su actual pareja, Kalina de Bulgaria, con la que tuvo un hijo, Simeon Hassan. Aquí vemos a Kitty con su actual pareja, esposa saludando a la reina Leticia. Al final, cosas de la vida, acaba con alguien de la realeza búlgara y acaba saludando a la que fue su novia, ¿no? Bueno, curioso, en este artículo no aparece nada, no aparece nada. Bueno, el niño está ahí abajo, pero tiene la cara difuminada, muy bien. No dice nada sobre Jaime del Burgo porque este artículo no es de ahora, ¿vale? Es del año pasado, pero he estado, he estado buscando bastante tiempo, he estado buscando bastante tiempo a ver si encontraba algo. En referencia a David Tejera, ya que esto viene en el libro de Jaime Peña Fiel, no en el de Leticia y yo, sino en otro. Con lo cual, pues, tenía que sacar la información y, bueno, entre que me pedía el otro libro y demás y llegaba dentro de varios días, tal y como están ahora mismo los repartos, como entenderéis, digo, no voy a acabar nunca, ¿no? Y quería hacer el vídeo ya, así que, bueno, aquí he encontrado la información después de bichear bastante rato. Y, bueno, el que tenéis en pantalla, David Tejera, insisto, os sonará seguro. Creo que ha estado, aparte de enseñar en el plug que ya lo ha dicho, creo que ha estado en las 4 presentando informativo, si no recuerdo mal. Bueno, esta foto ya tiene algunos años, quizás sea ahora un pelín más canoso, un pelín, hombre, se le ve un poquito más de años. Y, bueno, esta sería la persona con la que se quedó embarazada. Al final, ella abortó por su cuenta, por su propia cuenta, sin tomar una decisión en conjunto y él ni siquiera lo sabía, ¿no? Y, nada, pues, ahora imaginaros, ¿no? Se le está buscando por cielo y tierra a ver si hace algún tipo de declaraciones con respecto a este asunto. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.